Con esta chilena, nos vamos bailando, hasta Oaxaca y Guerrero, eso es mi plebe de Guerrero. Y saludamos, para el amigo Alberto León, de San Miguel Nuevo Guerrero. Y también saludamos, para mi amigo Marcelo Mendoza, de San Antonio de las Mesas, Oaxaca. Y saludamos, para nuestro gran amigo, Luis González. Del millonario récord, en Santa María, California. Y saludamos también, para la raza bonita de San Martín Pérez, Oaxaca. Y para nuestro raza, el estado de Guerrero. Y ánimo raza.